Hola, muchas gracias por Laboratorios Ortesa, por ir a la Cátedra Ortesa, por invitarme a participar en estas séptimas jornadas científicas internacionales que además se dedican a un tema tan apasionante como la nutrición temprana y la programación de la enfermedad y de la salud futura. Se me ha pedido que hable en este pequeño periodo de tiempo de la relación entre alimentación complementaria e inmunomodulación. El anterior ponente nos ha comentado cómo se establecía el desarrollo de la inmunidad a lo largo de las primeras etapas de la vida de la persona. Y también hemos sabido muy bien la razón por la que en algún momento determinado la alimentación del niño debe pasar de ser una alimentación solo láctea a una alimentación que incorpora otros alimentos. El cuándo, el qué y el por qué es bien conocido. Quizá no tanto el justificar cómo influye la introducción de estos alimentos en el desarrollo de la inmunidad y sobre todo en el desarrollo de patologías relacionadas con la inmunidad. La alimentación complementaria adecuada junto al mantenimiento de la lactancia materna o de un sustituto de la lactancia materna cuando esto no sea posible, condiciona mucho un crecimiento de la composición corporal adecuada. También sabemos que influye, aunque en menor medida que la lactancia, sobre el desarrollo, sobre el neurodesarrollo y sobre el establecimiento de la microbiota intestinal. Y como comentaba, quizá tengamos menos conocimiento o se nos plantean más dudas sobre el papel de la alimentación complementaria en el desarrollo del sistema inmunológico y en relación a alimentación complementaria y desarrollo de infecciones, alergia en sus manifestaciones múltiples y algunas enfermedades de carácter autoinmune como pueden ser la diabetes o la enfermedad celíaca. No hay ninguna evidencia, no disponemos de ningún dato que nos permita relacionar que la introducción de alimentación complementaria en un momento determinado del tiempo de la vida del niño o su composición influya en el riesgo de padecer infecciones. O sea que la primera parte de la pregunta podemos decir que está contestada diciendo no hay relación entre alimentación complementaria e infecciones exceptuando por supuesto el tema de la seguridad alimentaria. Una cuestión muy distinta es la relación de introducción de alimentación complementaria y alergia. ¿Por qué? Porque la presencia de los antígenos de los alimentos es la forma en que el organismo es capaz de reconocer esos nuevos antígenos mediante un mecanismo más o menos complejo de exposición o de presentación de esos antígenos a distintas células del sistema inmunitario para finalmente desarrollar una familia de linfocitos T reguladores que pueblan la lámina propia y algunos de ellos también le pasan la torrente circulatoria y sistémico y son los que finalmente acaban permitiendo la tolerancia. Esta exposición a los antígenos es la que de alguna manera justifica que seamos capaces de tolerar antígenos extraños que ingerimos a través de la alimentación. Las dos preguntas que nos surgen a raíz de esta consideración es entonces por qué se desarrolla en algunos sujetos manifestaciones alérgicas y la segunda pregunta es entendiendo que esto es así ¿cuál es la relación directa entre esos antígenos alimentarios y la posibilidad de desarrollar alergia? ¿En qué momento sería el momento ideal de introducción y si existe alguna característica diferencial en función del tipo de alimento? A la primera pregunta de por qué algunos individuos frente a la exposición a los mismos antígenos de la dieta desarrollarán alergia o no apenas conocemos algunas variables variables que son variables individuales que tienen que ver con predisposición genética pero todavía queda un gran campo de investigación por hacer para entender por qué algunas personas en vez de desarrollar tolerancia desarrollan alergia. A la segunda pregunta que es en la que voy a centrar más sí que existen más respuestas. El año 2019 se publicó una revisión sistemática y metaanálisis en la que se intentaban responder a estas dos preguntas. ¿Cuál era la relación entre el momento de introducción de los alimentos y la aparición de alergia en sus distintas manifestaciones? Y especificando cuál era la relación entre el tipo y cantidad de alimento y la aparición de esas determinadas manifestaciones. En este artículo yo iré señalando los aspectos más reseñables del mismo. La primera pregunta es ¿Existe alguna relación entre el momento de introducción de alimentación complementaria y la aparición de manifestaciones alérgicas? Entendiendo momentos, un momento precoz antes de los cuatro meses frente a un momento tardío alrededor de los seis meses. Bien, pues bien, en el año 2019 había 31 estudios intentando responder a esta pregunta y en cuanto a alergia alimentaria que es en donde se encontró mayor nivel de evidencia aunque los resultados eran un poco, si queréis, algunos en contra de la asociación y otros no, podríamos decir que había una cierta evidencia de que la introducción de alimentos en la dieta por debajo de los cuatro meses aumenta el riesgo de padecer al menos alergia alimentaria. No así con la dermatitis atópica, el asma u otras manifestaciones de la alergia. En cuanto a la segunda pregunta de la segunda pregunta que hacía referencia al tipo y cantidad de alimentos había o se recogían en aquel momento 39 estudios que en general se centraban sobre todo en aquellos alimentos que entendemos que son más alergizantes, cacahuetes, frutos secos, semillas, huevos, pescado, lácteos, trigo y soja y había algunos otros alimentos que con menos frecuencia presentan manifestaciones alergias. Vamos a empezar con los cacahuetes, frutos secos y semillas porque probablemente sea el grupo de alimentos en el que dispongamos de mayor evidencia. Se recogen los resultados de 14 estudios, 9 de ellos encaminados a responder a la pregunta de la relación de la introducción de este alimento, de cacahuete, y la aparición de alergia alimentaria. Y estos estudios, con una evidencia fuerte, señalan que la introducción precoz, es decir, durante el primer año de vida frente a una introducción tardía por encima del año de vida, disminuye el riesgo de alergia a los cacahuetes y menos evidencia para otros frutos secos y semillas, mientras que para el resto de manifestaciones alérgicas no se encontraba evidencia. Con respecto a los huevos y pescados, perdón por la errata, huevos y pescados, hay una moderada evidencia de que la introducción del huevo en el primer año, a partir de los cuatro meses, disminuye el riesgo de alergia y una limitada evidencia con relación al pescado. Y por eso he ido a señalar en el margen inferior derecha que hay, digamos, probablemente un poquito de evidencia de que la introducción temprana del huevo facilita la tolerancia y con el pescado alguna evidencia, pero de menor fortaleza. En cuanto a los productos lácteos, el trigo y la soja, también el número de estudios recogidos es importante, pero en ninguno de estos tres grupos de alimentos se ha podido demostrar que su introducción temprana en el entorno de los cuatro meses significa una disminución de la aparición de las manifestaciones alérgicas, ya sea manifestaciones digestivas, perdón, de alergia alimentaria, ya sea manifestaciones respiratorias o cutáneas. En esta diapositiva recojo algunos de los datos del estudio LEAP. El estudio LEAP es un estudio encaminado a intentar demostrar que la administración temprana del primer año de cacahuete en niños con alto riesgo de padecer alergia al cacahuete induce la tolerancia frente a una interrupción tardía. En este grupo se aleatorizaron casi 630 lactantes que a su vez estaban de alto riesgo de padecer alergia. ¿Qué se entendía por alto riesgo de padecer alergia? Aquellos niños que tenían o eczema grave o una alergia al huevo. De este grupo de alto riesgo a su vez se le realizó un test de pruebas cutáneas para cacahuete y se dividió en dos grupos aquellos con pruebas cutáneas positivas y aquellos con pruebas cutáneas negativas. Pues bien y a su vez se dividió en un grupo de niños a los que se les introdujo el cacahuete de los 4 y los 11 meses y un grupo en el que la introducción fue por encima de los 36 meses es decir por encima de los 3 años de gas. En el seguimiento de la cohorte total como se ve en la parte de la derecha el grupo que introdujo precozmente el cacahuete en ese primer año tenía 5 veces menos riesgo de desarrollar alergia alimentaria que el grupo que lo introdujo tardíamente y los resultados eran positivos tanto para aquellos niños que no tenían unas puras cutáneas que las puras cutáneas eran negativas como positivas es decir marca un antes y después en la exposición temprana a un alimento alergizante muy presente en algunas culturas como es el cacahuete. Con posterioridad también se han hecho algunos estudios similares con el huevo en el que la introducción temprana alrededor de los 4 y los 6 meses disminuye también de forma significativa el riesgo de padecer alergia al huevo. Cuando intentamos recoger o en esta diapositiva que intento recoger el resultado de las anteriores podríamos decir que con respecto a los cacahuetes la introducción entre 4 y los 11 meses disminuye el riesgo de padecer alergia con un nivel de evidencia alto con respecto al huevo así y los mismos resultados pero un nivel de evidencia un poco inferior mientras que para otros alimentos de los grandes grupos de alimentos leche trigo pescado y soja no existen datos con suficiente fortaleza como para asignar un riesgo mayor o menor en función del momento de introducción del alimento y estos resultados pues han hecho que algunas sociedades científicas modifiquen las pautas o las recomendaciones de introducción en concreto del cacahuete y lo hacen además en función del nivel de riesgo de padecer alergia de ese de ese niño y como veis en la diapositiva estos son del Instituto Nacional de Alergia a Infermedades Infecciosas norteamericano en el que igual que en la sociedad australiana pues en función del grupo el grupo primero es el niño de alto riesgo de desarrollar alergia la introducción temprana entre los 4 y los 6 meses es la indicación para prevenir o para inducir la tolerancia y por tanto para prevenir la aparición de alergia alimentaria en los otros niños de menor riesgo probablemente la introducción entra dentro de los estándares habituales la justificación o la razón última de esta conexión no es bien conocida probablemente la microflora intestinal juega un papel como señala en rojo la introducción de alimentación complementaria juega un papel en esta tarea pero no bien conocida también sabéis muy bien como el desarrollo de la microbiota se produce desde el periodo fetal hasta la edad infantil y la importancia que tiene la alimentación sin embargo parece que es más importante en ese momento de transición de la microflora del lactante el hecho del cese de lactancia materna que la propia introducción de la alimentación complementaria es cierto que conocemos que hay diferencias claras en la microbiota de los niños con alergia frente a los que no pero no sabemos muy bien cuánto juega cuál es el papel específico de la introducción de la alimentación complementaria en las estas modificaciones de la microbiota probablemente haya otros factores que sean justifiquen con más fuerza estos hallazgos con respecto a enfermedades de carácter inmune que se producen también o que pueden tener una cierta relación con la introducción de alimentos voy a hablar brevemente de dos del gluten y el desarrollo de enfermedad celíaca y del desarrollo de diabetes tipo 1 como bien sabéis pues en la enfermedad celíaca hay probablemente un aumento de la permeabilidad intestinal que favorece que algunos componentes del gluten sean activen en el sistema inmune y produzcan una reacción autoinmune frente a células de la propia mucosa intestinal se ha debatido mucho en los últimos años por una parte el papel protector de la adaptancia materna frente al desarrollo de enfermedad celíaca en sujetos de riesgo pero los datos del estudio PREVENT y del estudio italiano hace algo menos de 10 años confirmaron que no existía al carácter protector y por tanto se mantiene todavía un cierto grado de duda sobre qué recomendaciones debemos hacer con respecto a la introducción del gluten para prevenir el desarrollo de enfermedad celíaca y señalo en la diapositiva las recomendaciones que en el año 2016 la Sociedad Europea de Gastroenterología Patología Patología y Nutrición realizaron en relación a la introducción del gluten y yo recomiendo la introducción entre 4 y los 12 meses sin poder precisar qué cantidad es la ideal y tampoco si deberíamos usar una recomendación distinta en los sujetos de mayor riesgo por ejemplo en los hermanos de enfermos celíacos también sobre este tema vuelve a haber nueva controversia este es un estudio este es parte del estudio EAD que es un estudio de exposición temprana a 6 grupos a 6 grupos de alimentos alergizantes de alguna manera donde también está contenido el trigo y en este estudio EAD en el subestudio relacionado en el que se relaciona la ingesta de gluten con la salud de enfermedad celíaca sus conclusiones son el estudio recoge mil lactantes que la introducción temprana es decir a los 4 meses de altas cantidades de gluten disminuye el riesgo de desarrollar enfermedad celíaca en la población este estudio tiene bastantes o ciertas controversias y por tanto a fecha de hoy no podemos hacer una recomendación en firme basados en este u otros estudios en marcha en cuanto a la diabetes mellitus tipo 1 recordar que hay una fase presintomática antes del desarrollo primero de anticuerpos y posteriormente frente a células pancreáticas y posteriormente desarrollo de la enfermedad y ha habido siempre una cierta controversia entre cuál es el papel que juega la alimentación entendemos que la lactancia materna tiene un papel protector como se pone en la parte de la balanza mostrada en azul y que algunos factores de la dieta pudieran tener un efecto precipitante incluyendo la exposición al gluten o la exposición a ciertas proteínas de la leche pero a fecha de hoy no hay estudios claramente que señalen cuál es el papel de los antígenos determinados antígenos de la dieta sobre esta posibilidad de desarrollar diabetes tipo 1 Algunas consideraciones que sí que quiero compartir en las últimas diapositivas que tienen que ver con cómo estamos viendo que se producen cambios en la alimentación complementaria En primer lugar estamos viendo un retraso en la introducción de la alimentación complementaria en relacional a la recomendación de la Organización Mundial de la Salud de mantener la lactancia materna exclusiva hasta el sexto mes y también algunas pautas nuevas de introducción de los alimentos como puede ser el baby lead winning también condicionan que la introducción de determinados alimentos por ejemplo alimentos ricos en ácidos grasos preinsaturados como pueden ser la carne o el pescado a veces se producen un poco más tardíamente y de hecho pues cuando analizamos el contenido en ácidos grasos preinsaturados de cadena larga de la dieta de los lactantes por encima de seis meses vemos que las ingestas son inferiores a las recomendaciones y en parte probablemente tengan que ver con esas nuevas formas de introducir los alimentos oiremos en estas jornadas también una excelente charla del profesor Calder en relación a los LG pufas en el desarrollo de la alergia donde quizá él pueda precisar más estos hallazgos y también sabemos que estos son datos del estudio al Salma realizado en algo más de mil lactantes entre los seis y los treinta y seis meses de edad como nuestros lactantes y niños pequeños consumen por ejemplo las ingestas de vitamina D son inferiores a las recomendadas y sabemos también la importancia del papel de la vitamina D al igual que de los C-C pufas en el desarrollo de la función en la maduración del sistema inmune mi última diapositiva intenta recoger lo que he pretendido en estos veinte minutos señalar que la exposición a los antígenos de la dieta es un punto clave en la inducción de la tolerancia y de ahí la importancia de la alimentación complementaria en relación a la maduración del sistema inmune que cuando esa introducción de los alimentos se produce antes de los cuatro meses parece haber suficiente evidencia de que eso condiciona un mayor riesgo de desarrollar la alergia pero que para determinados alimentos en concreto hoy por hoy para el cacahuete y para el huevo la introducción temprana entre los cuatro o a partir de los cuatro meses en sujetos de riesgo disminuye las posibilidades de desarrollar la alergia pero este hecho no se ha comprobado ni para niños sin riesgo o con bajo riesgo ni para otros alimentos distintos del cacahuete y el huevo en relación al gluten a fecha de hoy no sabemos precisar bien cuál es el mejor momento para introducir el gluten ni en qué cantidad con el fin de disminuir el riesgo de padecer enfermedad celíaca en aquellos sujetos genéticamente susceptibles y el último punto es que algunos cambios en las pautas de introducir la alimentación complementaria el retraso en la introducción o nuevas formas de introducción significan modificaciones importantes en la ingesta de nutrientes específicos cuya influencia sobre la salud a largo plato desconocimos y mi mensaje final por tanto debe ser como no podía ser de otra manera prudencia a la hora de las recomendaciones en la alimentación complementaria no solamente en relación a la tolerancia o la inducción a la tolerancia sino a otras áreas y por tanto es preciso apoyar bien modificaciones en las pautas habituales de introducción de alimentación complementaria cuando los datos de los estudios científicos bien diseñados nos permitan transmitir esa nueva información a la población y no generar desconcierto con esto y agradeciéndoles mucho su atención pues quiero despedirme a la población de alimentación que la población estábamos y